La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. El pasado 15 de septiembre, el respetado columnista de La Jornada, que le apodan el astillero, Julio Hernández, hizo una entrevista muy reveladora al senador zacatecano Ricardo Monreal Ávila. Es una entrevista rara porque Ricardo rara vez acepta que algo le salga mal y en esta ocasión admitió que haber competido en la lucha por la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación fue un error porque de seis encuestas que se realizaron para obtener al ganador o ganadora, él en dos quedó en quinto lugar y en cuatro quedó en sexto y último lugar. Eso lo explica él porque durante los últimos, sobre todo, tres años, cometió varios errores que lo distanciaron del presidente Andrés Manuel López Obrador y esos hechos los percibió muy claramente la militancia de Morena y seguidores de la Cuarta Transformación. De manera que Ricardo concluye, bueno, yo actué, jugué y perdí. Se alejó del presidente, dice él, y la percepción de la sociedad lo condenó. Le faltó decir incluso que no ganó ni siquiera en Zacatecas, en donde Claudia también ganó, Claudia Sheinbaum. Bien, es una circunstancia nueva porque allí informa también que lo invitó la ganadora, la doctora Claudia Sheinbaum, a participar como coordinador de organización y enlace territorial. Y luego fue más específico, se trata de ayudar a que haya acuerdos en municipios, en distritos, para lograr candidaturas fuertes. Y lo dijo en tono que parecía muy auténtico. Quiero ayudar a que en la Cuarta Transformación ganen las elecciones y la doctora Claudia sea la presidenta de México. Aunque él señala claramente que no va a estar imponiendo candidaturas ni decidiendo alrededor de ello, el hecho es que sí tiene mucho trabajo que hacer si quiere ayudar, sobre todo aquí en Zacatecas. En nuestra entidad, la proporción de habitantes que simpatiza con Andrés Manuel López Obrador es menor que en la media nacional. Y eso se debe principalmente a que la gente percibe que el gobierno de Zacatecas, que también es de Morena, pues no está cumpliendo sus promesas. Últimamente ha habido durante tres meses un conflicto en los hospitales civiles de Fresnillo y de Zacatecas que van dejando muy mal sabor de boca no solo entre los trabajadores de la salud, sino en todos los habitantes que tienen derecho a ir a esos hospitales y recibir atención gratuita, medicamentos gratuitos, a recibir estudios gratuitos, análisis clínicos y resulta que nada de eso obtienen en Zacatecas. Los trabajadores de la salud de esos hospitales han hecho el reclamo que ellos quieren servirle a la población pero no encuentran respuesta del secretario de salud del gobierno del estado. Tampoco hay solución en relación con el IMSS-Bienestar que parece que va a tomar, va a absorber esos hospitales y los centros de salud de todo el estado para que pasen a ser parte del nuevo organismo nacional de salud que se llama IMSS-Bienestar. Bueno, pues resulta que a los funcionarios del IMSS-Bienestar que aparentemente ya están designados, no se les deja actuar. Entonces ahí tiene una primera tarea Ricardo Monreal venir a convencer a su hermano de que ya deje que el sector salud pase al IMSS-Bienestar porque claramente se vio que no pudo con ese paquete. Y lo mismo pasa con el campo y también con la manera de comunicar los temas de seguridad. Aquí, igual que en todo el país, va disminuyendo el número de homicidios. Pero acá la percepción de inseguridad sigue muy alta por la mala comunicación de las autoridades locales. Así que si quiere ayudar a Ricardo, ahí tiene un tema. Por otro lado, también es muy importante que ya se disponga Ricardo y su familia a dialogar con los que ellos excluyeron de Morena los últimos seis años. Es importante que busquen a José Narro, a Ulises Mejía, a José Luis Medina Lizalde, a hasta Giovanna, que está siendo claramente impulsada por el PT para que sea la próxima candidata a reelegirse en el Senado de la República. Todos ellos aspiran a competir en igualdad de condiciones y creo yo que pueden ganarle a cualquier candidato que impulse la familia Monreal. Fíjense qué paradoja. La otrora familia Monreal, que se decía que era autosuficiente y que no requería de Morena, hoy en el informe de Fresnillo, Saúl Monreal se olvidó de aquellas frases donde decía somos monrealistas y el pueblo es monrealista, no necesitamos a Morena. Bueno, hoy se ve claramente que ya admiten que requieren a Morena, pues para que ello ocurra tienen que bajarse un poquito de su pedestal y dialogar con los equipos políticos que apoyaron a Dan Augusto, Marcelo Ebrard, a Noroña, a Los Verdes, a Manuel Velasco y sobre todo tienen que hablar con el equipo que hizo que ganara Claudia Sheinbaum en Zacatecas. O ni con ellos van a hablar para imponer candidatos, la cancha está en la familia Monreal. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.